En Cruz Azul son conscientes del pésimo torneo que han vivido a lo largo del clausura 2017, alcanzando seis ligas sin calificar a la liguilla, el único club que se ha quedaron fuera de la fiesta grande durante todo ese tiempo, pero el uruguayo Martín Cauteruccio da la cara y confía en callar bocas para el Apertura 2017. La realidad es que Cruz Azul siempre tiene que estar arriba y que no es el escenario ideal, quedar fuera, no es el escenario que nosotros queríamos, pero anhelamos poder tener una revancha y que todos esos que les gusta hablar y que les gusta dar para atrás, que hay muchísimos, cierren el pico de una vez, dijo el ariete sudamericano. La palabra fracaso sigue incomodando a muchos futbolistas y en el Cruz Azul no es la excepción, pero Martín sabe que todos los señalamientos sobre la máquina son inevitables debido a la grandeza del club. ¿Qué más da decir fracaso o no? Nosotros somos jugadores, somos personas primero que nada y también nos equivocamos como cualquiera. Lo más fácil desde afuera o del contrario es decir que fue un fracaso. Obviamente que como equipo grande todo mundo va a hablar, de que no clasificamos. Va a haber mucha gente que hablará bien y mucha gente que se va a ocupar de destruir porque es mucho más fácil, pero nosotros tenemos que seguir unidos, confesó el ariete.